¡Hola compas! ¿Cómo están? Soy Oporteron100 y me está acá hablando el puto Zor. ¡Hola! ¿Cómo están? Y pues en esta ocasión estamos haciendo un pequeño vlog, ¿no? Un pequeño vlog, así porque vamos a estar Zor. En esta ocasión estamos haciendo un vlog porque vamos a visitar un suscriptor, un suscriptor o un amigo también que es de la localidad, de la región. Y pues vamos a acompañarlo un ratito para que se divierta hoy, que son las vacaciones. ¡Carajo! Me está viendo raro la gente, ¿no? La gente que pasa. Pero no me importa, cuando deja de darte vergüenza lo que hagas, vas a ver que lograrás lo impensable, ¿no? Así que pues, estoy en una plaza, ya saben dónde estoy. Es la plaza, la pirámide. La pirámide ahí está puto Sol, no pude haberme puesto en otro lugar. ¡Ah mira! Ahí está mucha sombrita. Bueno, pues bueno compas, espero que disfruten el vlog. Ahorita vamos a conocer un compa que nos dijo, oye, ¿puedes visitar mi casa? Y pues por cuestiones de seguridad no vamos a mostrar su casa, ni cuando llego a su casa, porque nos caen los sicarios y nos secuestran, ¿no? Bueno, así que pues un saludo compas, gracias por estar viendo el vlog. Y pues si lo estás viendo el vlog, compa, suscriptor, amigo, pues disfrútalo, ¿no? Y ríete también porque de las idiotesis que vamos a hacer, esto es lo mejor. Así que pues un saludo compas y nos vemos hasta el próximo gameplay. Adiós y pues, no sé, adiós. Bye. Hola señores, ¿cómo están? Soy yo, PordermonCindy, pues en esta ocasión llegamos a la casa de un compañero mío, un amigo, suscriptor también. Y pues vamos a jugar las más Warfare en Xbox One. Aquí estoy, por primera vez voy a jugar el Xbox One. Me dan super control mega, super, no sé, deforme. Aquí tenía la palanca o la tenía acá. Bueno, fue el baño a, ¿cómo se dice? A desalojar. Y bueno, pues esto es lo que es las más Warfare en Live, como los servidores de la Play se cayeron y... Oye, está increíble, está Super HD. Ahorita vamos a presenciar lo que es el Super HD. Y bueno, pues vamos a jugar un ratito, después de esto vamos a vloggear un rato. Ahorita quiero que llegue, nada más para que vea que estoy grabando. Ahí va, ahí viene, ahí viene. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a jugar, antes de que llegue. ¿Cómo tarda? A ver. Está la A, tienda, local. Era local, ¿no? Bueno. A ver, ok, bueno, señores. Este es el cuarto, este compa. Está saturado de cosas. Ahí viene. ¿Qué ha habido? Me salió todo bien. ¿Qué ha pasado, compa? Provecho. ¿Fue al baño, negro? Un poco. Un poco. Oye, vamos a jugar a esto. Deja ver si lo puedo montar aquí. A ver, sí se puede montar aquí. Bueno, ya ganamos. Se ve un poco negro esto. No hay luz. Ah, es que me hace acá por aquí. Oh, bueno. Ahí se ve. Ah, mira, bien. Ya se va a ver bien bien el vlog. Estoy acá atrás, señores, porque no hay otra silla. Sí. A ver, ¿qué vamos a jugar? Local, ¿no? ¿Es en local? Es que no es un jugador muy fan. Ok. Gobea, dile a la gente de YouTube que quieres. Que, que... ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí. Estamos aquí, porque Gordon no baja de peso. Hace la dieta, pero no la cumple. ¿Por qué no la cumple? A ver. Ahí llame uno. Ahí pone acá. Ah. Ahí tenemos en guardar. Ronda 1 y nos están ensartando el chosto. Ya voy, ya voy. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Vaya a ayudarle. No hay otro demonio. Es que, ¿dónde estás? Ah, ya te vi. No, no me puedo parar. ¿Ya te paraste? No me complicaste. Sí. Ah, este eres tú. Ah, ya te vi. Ah, ya. Lo bueno es que traigo el láser. Con este láser no... No... Con el láser no se agota la munición, lo bueno. Ahí traes una torreta, ¿no? Para ponerla. Creo. Atlas. El Atlas, mira. Le damos al Atlas. Atlas, ¿qué fue eso? Cuando vi el logo de Atlas, me imaginé al equipo con un escudo gigante. Ah, ya sé por qué se puso así como si apenas lo hubiera jugado. ¿Por qué? Creo que no... No hice sesión en el videojuego. O sea, en el perfil. O sea, no hice algo así de iniciar sesión. ¿Será por eso? Sí. Y se pone así como si apenas lo hubiera jugado por primera vez. Ah, ya. ¿Ya caigo? Yo también te dije, no. ¿Por qué si pasan el calor? Yo dije... Está chido, ¿eh? Está ya super HD, ¿eh? En mi Play 3 no se ve tan chido. Estamos pobres. Ya te... Ah, ya te ensartaron. Ya voy, ya voy. Estoy bien lejos. Ya te reíbo, ya te reíbo. Muere. Muere otra vez. Estoy a 10 segundos de movimiento. No, no leí, no. Ey. ¿Cómo se reíbo? ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la B? Es X. Ay, ay, ay. Es que yo... Para mí es el cuadrado. Ah, cabrón, por atrás. ¿Murió? ¿Murió? No, no murió. Ahí está. Ya murió. ¡Huevo! Ahí está. Eso es el Peyton. Aquí se llama... Ah, Goliath. Esa recha está increíble. Ahora sí. Soy Satanás. Me acordé. Yo, de Gordon, yo soy Satanás. Se calentó esta porquería. Pepino melón. Traigo... Y para que lo sepas, sí traigo loción. ¡Oh, qué la... Me desangra la vida. Pepino melón. ¿Ves? Sí traía loción. Eso fue extraño. Ya derramó el kumachi. Tiberius. Es de Tiberius. El perro. Sí. Que gotas para las orejas. Y el... El cuidador de animales. Que estaba haciendo un cisne en fauna. Yo estuve en Vietnam. ¿A dónde queda esto? Luego ya... Esto no está en el... Esto que están viendo no sale en la versión de Play. Esto que se ve aquí. No hay espejo. No hay cristal. ¿Estás contento, Sheldon? Esto fue porque no le metí a mí. ¡Ah! Qué bien. Se destruyó. Me destruyó el Goliath. Ahora me está cerrando... Tiro Granada Incendiaria. Esos que son... ¿Cuáles? De Gordon. ¿Lo amarillo? Sí. Son los Killstreaks. O sea, las rechas de baja. Y ahorita voy a tirar un bombardero para que... Chachi. Bueno, señores. Creo que ya es hora de retirarse... A los aposentos para hacer el streaming. Y... La animación. Mira. La One. ¿Qué? ¿No se apagó? Sí. Ah, ya. Ah, ya está bien. Me esperaron las cuatro veces. Este parpadeo. Parece un CPU gigante. Es más fácil de traerlo. Es más fácil de traerlo. Sí, pero te lo... Se lo amponearon. ¿Quién robó una Contola? Y... Y... Y deja todo intacto. Como en el propietario que decía. ¿Verdad por mi señor Rodo en tu casa? Ah, sí. ¿Era que el tipo, no? La otra vez. Los libros, ¿no? Es un... Bueno señores, pues creo que ya es hora de retirarse de esta blogueada de hoy. Una blogueada para pasar el ratito. Mira la NFL. No, la de copyright. Bueno, miren un póster de la teoría del V-Bank. Ahí hay los juegos. Y el post no. No, eso es para... Precuburarte. Mira cuántos juegos tiene de... Xbox One, PS Vita y la... La temporada 1 a la 4 de la teoría del V-Bank. La chaviza. La chaviza. Había descubrido que pueden ver los videos. Háganlo en el Xbox. ¿Sí? Puedes enlazar el celular. Y verlos aquí. Tenemos tecnología. Y... Bueno señores, pues... ¿Algo que quieras añadir? Suscriptor, querido. Sí. No sé. Soy nuevo en esto. Vamos. Así que fluye. Que fluye como el tema. Me gustan los videojuegos. Especialmente FIFA que metió 4 a 0. Chivas América. Yo soy muy buena en Call of Duty. Por lo que podrán ver en las... En las videojuegos. En las que jugamos. Le gané todas las partidas. Me recordó al marcador de Alemania Brasil. 7 a 1. No, 7 a 0. Pero este fue 15 a 4. 15 a 4. Me gustó a 4. ¿Me digo que este? Sí. Pero bueno compas. Esto fue... Un día... En la vida de... Así como le hacía... ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía así? No me acuerdo. ¿Era de Sam, no? Era de mí. Ah no, fue la de bebé. Un día en la vida de... Ah. Barakobama o algo así, ¿no? Algo así decía. De... ¿Sabes? De Tralamos y eso, ¿no? Ay, Dios. Bueno, viejo. Ay, no, bien. Ya es hora de retirarse porque... Hay cosas que hacer, desafortunadamente. Ay, otra cosa que decías. ¿Qué? ¿Qué? Espero que Chivas se salve del descenso. Que no pase la mayor vida como el Necaxa. Aunque esta playera se parece mucho a la del Necaxa. Ay, me acuerdo de Necaxa. Es promocional. Cuando aún era competitivo. En el 2001. ¿Cuándo le ganó a quién? ¿Sí se ve el nombre? Sí, ahí dice. Muy bien. Cuando aún era... Esos 11 estrellas que nos costaron. Esas 11. Y la América tiene más. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas? No, Chivas tiene 7 títulos de campeón de campeones. Y la América 5. Aún la superé en esto. Poquito. Por un pedacito de rena calva. Bueno, viejo. Pues creo que ya es hora de retirarse porque... Ay, se los lava. Sobres. Sobres, Don M. Se los lava. Y te guarda el lava para las garras. Don M. Ay, weón. Qué lástima. Un saludo para todos los de la secundaria, si es que ven este video. Compártelo para que lo vean. Dilo a todos. Saludos muchachos. Compartan el video. A la Alejandra. A la Jimena. A... A la Cueto. Y a usted todo y la comedia. A Pineda. Al PD. Arturo Amador. Saludos para El Canterranas. ¿Quién es El Canterranas? Un amigo de la... También saludos para... ¿Quién más? ¿Quién más? Lalo. Para... El lugar honorario. Para Hugo Pineda, que también juega fútbol por cero. No tanto como yo, pero bueno. También saludos para... ¿Quién más? No sé tú. Para Mini Bolillo. Y para... Y recuerden, el que domina la tapa domina el mundo. ¿Quién dijo eso? El hermano de Mini Bolillo. Es que yo estaba jugando con el fútbol con la tapita. Allí atrás por donde está el baño. Y el 2. Y estaba jugando. Y le di pase. Me puse a jugar con él. Y yo le dije, recuerda, el que domina la tapa. Y él me dijo, domina el mundo. Eso era épico. El que domina la tapa domina el mundo. Es que era cierto. En su momento. Y no sé qué otra cosa decir. Vamos. ¿Estás en YouTube? ¿En vivo? Bueno, no en vivo. Por el momento. Sí, algo mientras tú, mientras piensas en algo. Bueno, señores, pues, no olviden que... Yo soy su compa Porteron100. Y esta vez estuvimos en compañía de acá de un buen suscriptor que me invitó a su casa. Echarnos unas partidas de FIFA, Call of Duty. A recordar momentos graciosos de series de televisión. Y del sexeto de la comedia en escondario. También, también, también. Y pues, además los como estos, ¿no? A ver, ojalá y no me salten ahí afuera. Y pues, ¿qué más, más? ¿Qué más que hay que decir? Así que tiene una compañía entera de relojes. Ahorita no trae porque los tiene ahí en conserva. También tiene builds y mucho, ¿cómo se llama? Mucho iPod. Y aquí, no sé qué sé. Ropa interior. Cuando le cayó un pañal a Riz. Un pañal. Es, y es, cuando le dice, es antiestético, es una falta de ética. Es mamá. Es cierto, hay que limpiar. Hay que limpiar. Es mamá. El loco Betty. Disculpe, señor Betty, señor loco. El loco Betty. No pareces muy feliz. El baile feliz. Muy feliz, muy feliz. Este es el baile feliz. Pues ya es todo. ¿Qué es esto? Oh, el baile del mono. El baile del mono. Ya es todo. Ya, ah, sí. Mira el yabulani que volé. Uno chiquito que volé. ¿No es ese? No, ¿verdad? No. Es que yo una vez volé un yabulani por un orificio muy pequeño que nadie pensó que iba a caber y se voló. Pero después de tres meses lo conseguí y se lo envió. Lo dejaste ahí como cuando llegaron abandonado. Es que había una bolsa llena de caca allá afuera. ¿Te acuerdas de esos? Sí. Qué buen madrazo la vida. Qué buen madrazo. Sí, pues ya no sé qué más de eso. Ya nos estamos despidiendo. Y aunque no lo crean porque no grabé casi mucho. Pero aquí nos divertimos muy sabroso, muy sano. Recuerden, estudien. Como él que estudia... ¿Qué estudias? ¿Eh? ¿Qué estudias, hueón? Me perdí. Me idioticé. Me idioticé por la serie. Mira esto. Mira esto. Ay, güey. Como dijo, qué buena fiesta. Está organizando. Siento que ese me recuerda al chavo. Y ya esto. Bueno, así que pues. Él fue un gran suscriptor que nos invitó a su casa esta noche. Buena tarde, noche. Y pues... Es que ya cambié el horario. Es que ya cambié el horario. Así ya afuera, si sales, te secuestran. Otra vez. Y miren, la teoría del Big Bang. No se lo pierdan, todos los martes. ¿Verdad? En la noche. En Fox. No, en Warner. Ya, la octava. Ay, Dios. Tienen una novena temporada todavía. Sí. ¿Cuántas van a ser? Ahorita solo llevan nueve. Oh, qué bien. Cuando terminaron la sexta ya tenían preparada la séptima, la octava y la novena. Santo Dios, ese güey no can... Y de Two and Half Men lleva once temporadas. O sea, fue antes de la biotería. Sí. No pegó, por eso sacó la teoría. Bueno. Bueno, señores. Ya terminó el vlog. No olviden dejar su like. Compártirlo con sus amigos. Y pues, también. Les saludo a todos ustedes. Así, los de la secundaria, los de la primaria. Todos los que creyeron que íbamos a ser unos fracasados. A todos ustedes. Él va a ser piloto naval. ¿Sí, no? Sí. Ay, mira, chico. Va a ser piloto naval. Y yo, médico. Futuramente. En seis años. ¿Él cuánto? ¿Cuánto? Cuatro. En cuatro años. Yo en unos ocho, más o menos. Y pues, muérense del día, ¿no? Estudien. Estudien también. No se lo pasen viendo videos tontos en internet. Así que pues, yo les pido. Muchas gracias y pues, ¿algo más? ¿Ya? Un saludo. Adiós. Saludos para todos. Saludos para todos. Sí, es todo. Ya, bye. Ya se que voy el vlog, ¿no? ¡Click! ¡Ah! ¿Cómo se apaga esta cosa? Ahí está ya. Bye. Bye, bye. Bye.